Gustavo, quería preguntarte sensaciones de este 2 a 1 Y sensaciones amargas, porque jugamos muy bien, viste, y no se nos dio En un momento dado, el partido central se fue atrás, incluso antes de que ustedes se lleven al empate Pero sin embargo, una contra terminó de liquidar el partido ¿Cómo lo viste vos, que más o menos ordenás en medio campo, la defensa en ese último tramo del partido? Y bueno, fue una jugada dividida, en la que el 8 de nosotros quiere reventarla, sacarla Pero sin querer le da un pase, así que se viene a la contra y nada para hacer ¿Cómo se hace ahora para seguir trabajando y seguir mentalizándose en ganar? Porque les cuesta de local parece Y nos viene costando de visitante o de local Venimos haciendo buenos partidos, tenemos posesión, todo, pero nos falta la suerte, la última Y la última, ¿te fuiste con alguna molestia o cómo estás vos? Sí, me fui con un dolor de rodillas, en una recuperación sentí ahí un choque fuerte Pero bueno, estamos bien, ahora recuperarnos en la semana ¿No es nada grave o no podés anticipar? Sí, sí, no, nada, un golpe Bueno, muchas gracias y mucha suerte para lo que se viene Gracias 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 Gracias